Y literalmente desde el aire tenemos un reporte y para ello vamos a saludar a Julio Guevara, él nos tiene información desde los cielos de El Salvador. Desde cualquier punto de El Salvador, adelante Julio. Hola Julio. Buenos días compañeros y amigos televidentes, así es, hemos iniciado nuestro recorrido aéreo para informarle a toda la población salvadoreña sobre el proceso de elecciones que se desarrolla este domingo 2 de febrero. Específicamente nos encontramos a esta hora de la mañana sobrevolando el municipio de Mexicanos, esto en el departamento de San Salvador. Les informo que acá el Tribunal Supremo Electoral ha habilitado 19 centros de votación, un total de juntas receptoras de votos de 260 para que un total de 124 mil 869 electores emitan el sufragio. Como estamos observando, este es el ambiente que se vive a esta hora de la mañana. Les cuento que uno de los principales centros de votación de esta ciudad es el Instituto Nacional Maestro Alberto Masferrer. Acá hay 34 juntas receptoras de votos para un total de 16 mil 665 electores. Estamos observando acá lo que es la zona de la Zacamil, donde el congestionamiento es regular, no hay tráfico y vemos ya en los diferentes centros de votación la afluencia de personas. Algo muy decisivo para la historia del país. Este día El Salvador elige nuevo gobernante. Entre unas hay cinco alternativas de candidatos, algo histórico también en la historia de las, o mejor dicho, a lo largo de las elecciones, por primera vez hay cinco participantes. Este es el ambiente que se vive acá. En Mexicanos nosotros nos vamos a trasladar a diferentes zonas de El Salvador para llevarle hasta la intimidad de sus hogares, lo que está transcurriendo en este día muy importante para la población salvadoreña.